¿Por qué te tuviste que ir tan pronto? ¡No vas a hacer mucha falta! ¡Don Diego Montalvay! ¡Presente! ¡Don Diego Montalvay! ¡Presente! ¡Don Diego Montalvay! ¡Presente! Compadre, buena contratación la de Japia. De verdad que conmueve con sus lágrimas. Está haciendo llorar a todos. A todos, menos a doña Franchica. ¿A qué hora aparece Coqui con la comida? ¡Me muero de hambre! No responde. Segunda vez que llamo no me responde. La tercera es la vencida. Nada. Su primer ensayo ya me está sacando de su vida. Está bien guamán el Franklin, ¿no? No voy a permitir que se meta en nuestra vida. ¿Cómo va el funeral? No hay música, pero están todos llorando. ¿Y doña Francesca también? No. Ella es la única que no llora. ¿Pero no se ha acercado al féretro? Dijo algo, se quebró... Nada. 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 Bueno, pues ni modo. Habrá que esperar un rato para darle comer. ¿Comer quién? No, no. Nada. Yo me entiendo. Voy para adentro. Seguro. 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 Está con filo el coque. ¿Qué quieres? Diego Diego Te traje una hamburguesa y una gaseosa Dámela, dámela, dámela Apúrate que yo te curo ¿Qué haces con...? Ahí viene Macarena ¿Qué haces con...? Le estaba dejando una ofrenda a mi amigo ¿Una ofrenda? Sí, sí, no has escuchado que antiguamente a los muertos se les enterraba con todo tipo de ofrendas Comida, bebida, para que puedan alimentarse en su viaje al cielo Sí, sí, sí he escuchado Bueno, eso es lo que yo estaba haciendo con mi viejo amigo Le estaba dejando una hamburguesa y yo... Una gaseosita Pero, Coqui, esas hamburguesas están medio comer Sí, es que quería cerciorarme de que esté como a él le gustaba Bueno, me avisas cuando termines que... Que le he querido dedicar unas palabras Sí, yo también voy a rezar un poquito más Perdón, perdón No, no, no. No, no, no. Me parte el alma. A mí también me da mucha penita. Le voy a hablar, ¿sí? Sí. Hola, Cristóbal. Hola, Yuli. ¿Cómo te sientes? Es verdad. No sé qué sentir. Siento que estoy en una pesadilla y todavía no me despierto. Sí, sí te entiendo. Cuando falleció mi abuelo Amador, no podía creer que alguien que había estado tan cerca a mí desde cuando era tan niña, que para mí era como un superhéroe y se había ido. Pero después comprendí que había cumplido su ciclo de vida y que ahora le tocaba estar en el cielo. ¿Tú crees que mi papá, así como tu abuelo, cumplieron su ciclo de vida? Yo no creo. Bueno, es cierto que se ha ido muy joven, pero tal vez su misión era más corta y por eso murió más joven. No, Yuli. Mi papá tenía un montón de sueños. Sueños que se van a quedar truncos. Pero tú los puedes cumplir. Yo nunca voy a ganar una estrella, Michele y Yuli. Bueno, los sueños están para cumplirse. Gracias. Gracias por esas palabras. Creo que las necesitaba, Yuli. Más bien, lamento quedarme tan poco. Créeme que voy a estar pensando en ti. ¿Ya te vas? Sí, sí, tengo que irme. Bueno, te acompaño, te acompaño. No, no, mejor yo... Yo insisto. Vale, vamos. ¡Dorque! ¿Qué pasa? ¿Qué agua de azar? Yo no tengo agua de azar. ¿Por qué tengo la sensación de que este gigoló no está del todo muerto? Yo he visto muertos y ninguno está tan lleno de vida como este. Peter. Peter, Peter, ¿qué haces? Nada, solo me despedía del señor Montalbán. Ya, 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 pero no lo acapares para que todo el mundo se pueda despedir de él. Dale, dale, anda para allá. ¿Está bien? No permitas que se me acerque ese mayor como entrometido. Buenas, buenas con todos. Padre Manuel, gracias por venir. No tienes nada que agradecer, Francesca. Más bien recibe mis sinceras condolencias por la partida de tu esposo. Exesposo. Ah, sí, sí, claro. Y ustedes, muchachos, les hago extensivo mi sentir. Gracias, padre. Gracias, padre, por estar acá. Por favor, empiece la misa de cuerpo presente, padre. Cómo no. Permiso. Oremos, hermanos. Para arriba. Hermanos, roguemos confiadamente a Dios, fuente de toda vida, para que llene con la gloria y felicidad de los santos a nuestro hermano Diego Montalbán. Pidámosle que tenga misericordia de él en el día del juicio, que lo libre de la condenación y lo absuelva de los castigos merecidos por sus culpas, para que el reconciliado con Dios, nuestro Padre, sea llevado por Jesucristo, nuestro buen pastor, hasta su reino eterno, para gozar de su compañía y la de todos los santos. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo no puedo. Jesús. Dios lo tengo. Me puse en contacto con una funeraria decente y la carroza fúnebre que llevará a mi hermano al cementerio estará acá en una hora. Perfecto. Es tiempo suficiente para que también vengan más amigos a saludarlo. Francesca, perdón que te lo diga, pero hasta ahora no he visto que te hayas acercado a mi papá. Pensaba ser la última hora. Aunque, bueno, creo que ya llegó el momento. Ay, Diego, verte metido en ese ataúd me estruja el corazón. No, siempre creí que tú me ibas a enterrar a mí, pero nuevamente la vida me dio la contra. Quisiera decirte tantas cosas, reclamarte otras, pero creo que ya no viene el caso. Lo que sí quiero que sepas es que te perdono. Te perdono por todo lo que me hiciste. Por las lágrimas que derramé. Por todo el dolor que me causaste. Y si te perdono, es porque quiero que tu alma llegue a buen puerto. Adiós, Diego. ¿Me perdonó? ¿He triunfado? Llegó el momento de revelar toda la verdad. Aunque quizás sea mejor esperar hasta el cementerio y ahí hacer mi resurrección apoteósica para que sea más verosímil. Llegó el momento de revelar toda la verdad.